¿Qué es ese ruido? No veo una polla, no veo una polla Estoy... me cago en mi puta madre ¿Qué mierda me estás contando, tío? Hoy os traigo un juego que tenía muchas ganas que saliera Y a su vez no tengo ni puta gana porque... Así que sin más, vamos a adentrarnos en la casa de Resident Evil Auriculares, importante, ¿vale? Para que os dé cosquillas Y vamos a darle caña Eh, guapo Solo quería decirte hola muy rápido y que te quiero Adivina, voy a volver pronto a casa Gráficamente está guapo, ¿eh? Estamos jugando en PC, ¿vale? Todo en Ultra 60 FPS... A tope Terminar de hacerte niñera Y volver con mi querido marido Te echo de menos Yo también, cariño Venga, no pasa nada Te echo mucho de menos Te mando muchos besitos ¡Adiós, guapo! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¿Os creéis que todo era mar, cielo azul y todo bonito? Pues no, colega Madre mía ¿Estás... ¿Estás encuestrada o algo? Te mentí... No debería, pero... Solo te pido que si... Encuentras esto... No... Te metas... Hola Eh... Soy... Soy Ethan Hey, oye, ¿cómo estás? Te perdí de vista la otra noche Sí... Sí, no, estoy bien Estoy bien Es mía No está muerta, está viva Ha aparecido ¿Está viva? ¿Pero cómo es posible? No lo sé, vaya... No sé cómo Puede que sea una farsa Quiere que vaya a buscarla ¿Dónde está él? Dolby Yo no sé cómo se verá en consola, eh Pero en PC con todo a... 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 A tope No vea, eh Lo sé, pero... ¿Y si es ella? ¿Sabéis qué pasa? Que tengo la pantalla a dos palmos Como haya un susto, acabo en el techo pegado, eh Aviso ya Gua, tío Y en PC se ve brutal, eh En la versión, en los trailers de Playstation y DidiCon Vamos, en consola Unos dientes de sierra tenían los... Notas que podían cortar árboles Con las texturas, vamos Y aquí se ve del carajo Vale, ya estamos jugando, ¿de acuerdo? Exacto Cuidado, cuidado Que aquí hasta los mosquitos matan Mira, esta es la casa Venga, vamos a abrir la puerta Vale Está cerrada Obvio Bueno, pues vamos a llamar timbre, ¿no? Somos educados aquí Hola Mierda Pero ¿quién te va a contestar, Alma de Cántaro? Vamos a ver Reno, eres subnormal Primera puerta que te encuentras y no eres capaz de abrir Bueno, pues vamos a rodear la casa, ¿vale? Vamos a intentar ir por un camino secundario Que es lo que parece ser que hay que hacer Uh, aquí ya tenemos una furgoneta Aquí hay más gente, ¿eh? Vamos a ver Empecemos ya No, empecemos ya, abrí puerta, ¿eh? Caimanes de cloaca, episodio 17 Nos colamos en una casa encantada en Luisiana Muy bien Thanks for the info Acepta su regalo Joder Eh, 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 ojo Hostia puta, tío Hostia puta Vale, primer tío que ya estamos encontrando aquí gente Yo sé que es una familia, ¿vale? Vi un trailer Yo sé que es una familia Ese tío es un cabrón Porque tiene Cara de cabrón Cuidado con los cuervos, ¿eh? Esto es Resident Evil Aquí los cuervos matan Aquí matan hasta las macetas Oh, oh, ojo Hostia puta, tío Son cuerpos sin cabeza Madre mía, tío Soy yo, esto es como el espantapájaro con CDs Pero aquí el espantapájaro son cadáveres con sierra éxito, ¿vale? Ah, y hay que meterse por aquí Tócate los cojones Me cago en la hostia Vale, ya está, no pasa nada, ¿vale? Seguimos Aquí había una hoguera Hay un bolso Un carnet de conducir Pues sí, el juego va a encontrar a mía Aviso antes de entrar Que si os gusta la serie Si hay tensión y queréis ver cómo acaba Dadle muy fuerte al puto like Joder Uf, 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 uf Si aquí no se ve una polla Vale Vale Hostia, cómo se ve la puta po... Yo he hecho esto a la mano Vaya graficazos, colegas Y yo en serio Es que la versión de PC se folla la de Play 4 O sea, vaya pasote Esto no lo voy a abrir ni de coña Sí, con el DNI lo vas a abrir Vale, esto es una cocina ¿Qué coño es ese ruido, tío? ¡Mmm! ¡Qué rico, papito! ¡Ah, qué asco! ¡No, tío, no, tío! ¡Puedo con las cucarachas, coño! ¡Y qué bien hecha está! ¡Me cago en la puta! A ver qué hay en el frigo Pues seguro que nada bueno ¡Oh, sí! ¡Mmm! Es rico, papito Madre mía Vamos a seguir por aquí Vamos a parar la luz ¡Qué bonito los cuatro, eh! ¡Qué buen gusto tenía aquí! Vale, esto es un interruptor de algo Vamos a pulsarlo No funciona Éxito Y aquí tenemos una cinta de vídeo que vamos a coger Vale, pasillitos Joder, con la luz que se va adaptando Me cago en la leche No se ve nada, colega Como me salga de aquí un... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bien he hecho hasta el puto sofá! Te digo la verdad No jugaba Resident Evil desde hace muchos años, eh La verdad es que le perdí el interés bastante Y este Resident Evil, creo que este frescor, esto nuevo, le viene de puta madre, ¿vale? ¡Hostia, vamos a ver! ¡Oh! ¡Me cago en tu puta madre, tío! ¿De dónde has sacado a este? ¡Venga ya, Pip! Puto subnormal Por cierto Comprueba que el sonido funciona No repitamos lo de amarillo Eso fue hace dos putos años Yo no hago doblaje Ah, que yo me muevo aquí, cágate ¡Hostia, tío! Me da mal rollo ¿Otra vez? Solo digo que no te sorprendas si hay que cambiarlo ¡Esta noche en Caimanes! ¡Otro antro lleno de mierda! ¡Ah! Estos son los de la revista de la furgoneta Vale, vale ¡Está cerrado! ¡Sí, hombre! ¡A más ruido! Tira una bengala ahí dentro y que salga una luz y diga ¡Estamos aquí! ¡Matadnos! Que no puedo No puedo seguir ¿Qué quiere? ¿Hola? ¿Ya se ha ido? Anda, me cago en la leche ahora los otros ahí Sí, tú grita más ¿Por qué en los juegos de terror y en las películas entran siempre gritando, tío? ¡Como estamos aquí, matadnos! Ojito, cuidado Mira, aquí hay una palanca o algo, ¿no? Ahí está ¡Eh, eh, 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 eh! No, no lo es Vale, aquí hay un pasadizo secre... Madre mía ¡Oh, encima no veo! No veo lo que está debajo, tío Me cago en mi puta madre, tío No veo, no veo, eh Que veo un carajo, eh ¡Hostia! ¿Y yo? ¡Hostia puta, tío! ¿Tenía la boca pegada a tubería o qué coño pasa? ¡Ojo! ¡Hostia, si quién es! ¡Joder! Vale, estupendo Y ahora sabéis qué, ¿no? Que voy a tener que abrir el pasadizo y bajar yo Me cago en la leche ¡Uf, chaval! ¡Uf! 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 Vamos a bajar por aquí Joder con las... ¿Por qué tiene que haber tantas cucarachas, tío? ¡Madre mía! ¡No quiero bajar, tío! ¡No quiero bajar! ¡No quiero bajar! ¡En serio! ¡No quiero bajar, tío! ¡No quiero bajar, tío! ¡Hostia! ¡Me cago en...! ¡No! ¡Al carajo! ¡Al suelo! ¡Joder! Sí Bueno, aquí es donde estaba el tío de pie De hecho, aquí tenemos la tubería con sangre y todo Y por aquí como un pasadizo debajo de la casa Vamos a meternos por aquí abajo Allí al final hay algo Hay por lo menos una luz Yo no me jodas Cuidado, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¿Alguien o algo? ¡No! ¡Coño! Ese es un puto cadáver, tío ¿Y todo esto qué son? ¿Desaparecidos o qué? Esto es una puta prisión con un bate y todo aquí para tener gente Y yo, 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 yo casi ese ruido Déjame de rollo, ¿eh? Déjame de rollo que no tengo yo el chichipo farolillo, ¿eh? Aquí hay luz Mía Vale, hay que encontrar la llave para abrir eso, ¿eh? O una cizaña, o... Mira aquí, coño Antes lo digo Aquí lo tenemos Ben dead, Harold Tarnet O, o, ojo Esto es una lista de personas Unos están muertos y otros están convertidos Y abajo El último pone Clancy Una L Que eso no sabemos lo que es ¡Ey! ¿Alguien? Ahí está Meryl, tío, haciendo flexiones No, venga, a ver Ahí Vale Vale, me muestra Hola ¿Estás tu novia, tío, tu mujer? ¿En serio? Hostia, tío No, 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 no No, no, no Soy yo, soy Izan ¿Coño? ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí? ¿Qué dices? ¿Me has llamado tú? No, no, yo no te... No jodas, tío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha visto alguien? ¿Te ha visto él? ¿Él? ¿Hay alguien más aquí? ¿Qué está pasando? Papá está cerca Tenemos que irnos ¿Papá? ¡Tenemos que irnos ahora! Está corgada, eh Estoy un poco aquí como flipando, ¿vale? Yo me agacho ¡Ey! Vale Pues no Hostia, una muñeca, tío Aquí había otra puerta Y yo me da más miedo la tía Que el no, tío Aquí hay una muñeca que está diciendo, cógeme Vale Vale Nada No, no, no Se acabó ¿Qué pasa, tío? El gilipollas se ha tenido que mover, tío Hostia, ahí hay una puerta Hijo de puta, tío Hijo de puta No, 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 no Joder, no, no Déjame de rollo, eh Tiene que estar lloviendo porque si no está lloviendo Eh, el teléfono Llama a la policía Llama a la policía Policía Estoy atrapado No hay policía No hay policía Vale, pues no hay policía No hay nada Al menos aquí no está Lisa Mapa de la casa de invitados Oh, qué guay Vale, aquí tenemos un mapita a lo clásico, ¿no? Con más plantas que su puta madre Vamos, ¿quirófano? Joder Esto promete, ¿eh? Joder, qué guapo, tío Visualmente me gusta un montón, ¿eh? Eh, medicamentos ¿Qué? Oh, ay, venga medicamentos Vale Eso es bueno Medicamentos, bueno Asesinos, malo ¿Quién coño está llamando, tío? Que ese ruido No veo una polla No veo una polla No veo una polla Estoy... Me cago en mi puta madre ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué mierda me estás contando, tío? ¡Hostia puta, qué fea! Hostia, tío, la han convertido en zombi o algo, tío ¿Qué me estás contando? Corre, pero ¿a dónde corre? Está todo cerrado No, tío No, no, no No, 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 no Eh, errete Aquí, no, aquí Vale Ah, no, al otro Nooo, mi mano, me cago en la puta, tío, mi mano Claro que si te cubres con una mano, el cuchillo es lo que tiene Espera No, no, espera No, no, cubra, cubra Quita, 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 quita ¿Y yo? Yo es brutal, eh Yo me cago en... No, 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 no No, 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 no ¡Echo qué feo, hija de puta! No, 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 no Joder Claro tío, es que a quien se le ocurre Y ahora vuelto a la norma Puedo sentir como se abre camino Dentro de mi Sal de mi ¿Qué me estás contando? Date Más fuerte A ver si Ahí está, tú date Con suerte, ahí está, toma por culo Uff, chaval No lo carcoño Porque no lo ve Echate ahí un poquito de betadine Ahí está, vale ¿Dónde está el cuchillo? Yo quiero el cuchillo Espera, ¿qué mierda hago, tío? ¡Coño! ¡Que bife! ¡Que bife! ¡Que bife! ¡Que bife! ¡Otra vez, tío! ¿Pero para dónde me voy? Un hacha, un hacha ¡Acha! ¡Acha! ¡Cuidado, eh! ¡Está muerto, Ethan! ¡Nunca podré irme! Sí, pues toma Vale, que veis un leñazo que vas a flipar Hipa Toma ya ¡No! Vale, te cubres aquí Vale, vale, ya lo pillo Aquí te cubres Toma y ahí le puedes meter, ¿vale? Métale ahí, en la boca ¡No, no, 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 no! Yo quítan tela, ¿eh? ¡No! Estoy manco, tío Métale, pero métela ahí, métela ahí, métela ahí, métela ahí, métela ahí Ahí, métela, en la boca En la boca En la boca, ahí Ahí está Bien, 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 bien Te acabas de cargar a tu mujer así como el que no quiere la cosa, ¿vale? Adiós La he hecho un pendiente nuevo ahí Madre mía ¿Hola? Quiero el hacha ¿Y ahora qué hago? Hostia, ahora el puto teléfono, tío Ahora me va a ver la policía ¿Qué habrá siesta? Cuidado, ¿eh? Dígamelo No deberías haber venido ¿Quién es? ¿Y qué coño está pasando? Buena pregunta Me llamo Zoe Prueba a salir por el ático ¿El ático? El ático Ve allí Ahora Yo me tiro por la ventana y le... ¿Qué dice que es esto? Y mi mujer no se levantará más, ¿no? ¿No está? Me cago en la puta de oro, tío Que no está Me cago en el pasillo No me puedo ir Por la puerta, sí En plan, buen rollo Yo que es de madera, tío Ponle dinamita Vamos a ver este armario Lo podemos abrir ahora con la cizaña Cizaña ¿Cómo coño se ve? Vale, aquí me imagino que hay... Un fusible Vale ¿Qué será para... Me cago en la puta, tío Eh, aquí en los fusibles Vale Vale, aquí ponemos el fusible Que hemos encontrado Y la luz ya está restablecida Y ahora Y ahora una polla para mí Verá tú Verá tú el camino de vuelta No Tranquilo Tranquilo Una polla Yo que yo cortaré la puta cabeza Ya me cago en la puta Yo debería saberlo, he hecho Yo pero esto a lo carcoño Que no me va a dejar tranquilo Que tío, no me ha matado Te ha dolido Claro que te ha dolido Si te me... Hija de puta Que me ha clavado en estos niña dos Pero este hombre va a acabar como Jesucristo Pero este tío ya no tiene mano ¿Cuántas puñalas le han dado? Yo quítate el ensomillado, tío ¿Dónde va? ¿Dónde va? Con el cheto ¿Dónde va con la motosierra? Quítate eso de ahí ya Yo me arranco la mano, tío ¿Pero cómo te va a cubrir una motosierra? Que me ha dejado sin mano Que me ha dejado sin mano Que me ha dejado sin mano A ver si te quemas tú también Y te vas a chupar Hostia, hostia, hostia Botiquín ya Esto no hay quien lo cure, ¿no? Y tú échate Para ver cómo te cura tu muñón, colega Como no tengo una venda Me estoy desangrando Juntar aquí al ático, tío Yo qué sé Vámonos de aquí Ah, tiene una escalera aquí, colega Y yo, pero yo ¿Cómo yo no puedo ir con un muñón así por la vida? ¿Y yo qué tal he quedado sin mano? Que acabo de empezar Me he quedado manco Hostia, por lo menos tengo una pipa, ¿vale? De acuerdo Vale Ok Pero bueno, y el muñón no pasa nada Así de buen rollo Yo me cago en el maniquí, tío No me balas Yo me voy a cagar Eh Yo con la espalda Herculo pega la pared Siempre, ¿eh? Herculito pega la pared Aquí parece ser que no hay nada Oh, ojito Aquí hay una escalera Estoy escuchando la puta motosierra Ah, que está aquí Que la piba está aquí No, no, no Runway No, 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 no La cabeza, la cabeza La puta, la chota No, mi puta perro ¿Pero tú te crees que tú puedes ir con una motosierra? Checho Toma Manco Ahí está Bien, 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 bien No tardes tanto en recargar, colega Que es pa' este año Pero claro, es que tengo un puto muñón Toma ya, en todas las chotas Mete otra, quiere otro, quiere otro Yo, pero esta tía no se muere, ¿o qué? Esta tía no se muere, ¿o qué? ¿Cómo sigue así a cabo en casa del vecino? Toma ya Te quiero Vete al carajo Madre mía Dame la motosierra Yo la quiero Yo quiero la motosierra Me ha metido un vino Echate, échate en el muñón Echate agua bendita Coño ¡Dio, hijo de puta! Ese cabrón, ¿dónde has salido? Hijo de puta, tío ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.